La presencia de salvación, ¿verdad?, es para que a toda vida persona, ¿verdad?, que reconoce ser pecador, y, ¿verdad?, y viene a los pies de Cristo, en ese momento, ¿verdad?, por la fe que ha creído, usted es salvo. La Biblia dice, ¿verdad?, para allá en la preparación también, ¿verdad?